¡Ay, mi madre ataca, no! Nuevamente nos encontramos en el norte de Londres, exactamente en Seven Sisters. Hoy veremos un partido de cuarta ronda de FA Cup, una de las competiciones más importantes que tiene el fútbol inglés. Larga cola para poder entrar a este pub que es muy tradicional de los hinchas del Tote Campo de Cúl. Otras pasas sonidas, muy naturales y muy naturales. Recúp communicate y algo más importante. ¡Así ya casi, a todos con野 a la compañía de Luc perde el Fútbol no hace más ordenades! ¡Que me escalan por el otro lado de la comenzamos! En los últimos años. ¡Y el tres! ¡Bablo que acabe! ¡H discussed observed, ¡Y el otro lado de hoy a ver en el από-la de Briana Medina! ¡Gracias! 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 Espectacular el ambiente que se vive en los exteriores de este estadio. Los cigos están disfrutando de su mejor temporada desde que ascendieron en el año 2017-2018. Hoy habrá un ecuatoriano en el banco del Brighton. Él es Moisés Caicedo. Esta vez estaremos con los hinchas del Brighton Brothers. Más conocidos como los Seagulls. Mi gente, sean todos ustedes bienvenidos a otro blog futbolero. Hoy veremos un partido de F&K entre el Tottenham Postful y el Brighton Albion. ¡BOOM! Estamos listos para entrar a este hermoso estadio. Y vamos a nuestros asientos que en pocos minutos arranca la primera parte de este partido El ambiente espectacular, desde pocos minutos, se defiende la primera parte en el estadio del Tottenham Paz ¡No! 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 ¡Fuckers! Minuto 24 y el Wrighton va perdiendo 0 a 2 Un golazo, no sé si exactamente es la falla de Sanchez Pero va perdiendo el equipo de Moisés Caicedo Al minuto 38 el Wrighton tuvo una clarísima Terminó la primera parte en el estadio del Tottenham Hotspur Estoy con unos colegas ecuatorianos ¿Qué les ha parecido el partido? Esperan que Moisés Caicedo juegue esta segunda parte Bueno pues mi brother parece que fueras a merendar solo cerveza Nos vamos ya para el campo de juego que ya arrancó esta segunda parte Esperemos ver muchos goles Qu today Sí Qu ¡Eh! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! 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 La verdad que me siento muy emocionado porque Moisés Caicedo está en el campo de juego. ¡Oh! ¡Se perdió el delantero del Brighton! ¡No puede ser! ¡Terminó, terminó, terminó el partido en este hermoso estadio! ¡Le ganó el Tottenham Hotspur! ¡3 a 1 al Brighton! ¡Altión! Mi gente, terminó el partido en este hermoso estadio. Lastimosamente quedó el Brighton eliminado de esta FA Cup. ¡Le ganó el Tottenham Hotspur con el marcador de 3 a 1! Sin más, mis brothers, me despido de este hermoso estadio y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, mis cracks de cracks! ¡Suscríbete al canal!